Siguiendo con el compromiso que hizo nuestro presidente, Gerardo Vargas, de tener arreglados los callejones, ahorita, ya después de un trabajo previo, estamos en la etapa del colado. Ya el equipo de Japama hizo las reparaciones pertinentes de las fugas que había, y ya nosotros nos toca hacer el bache, colarlo, y como ustedes lo pueden ver, pues ya estamos colando, ¿no? Aquí estamos en el callejón Juan de la Barrera, ya a punto de salir de ahí. Nuestro tipo de trabajo, como es un equipo en el ayuntamiento en el cual participan Japama, obras públicas, común y servicios públicos. Es un trabajo en conjunto. Cada quien hace su parte y la que no, la hacemos entre todos, ¿no? Entonces aquí es un solo equipo, un solo hombre, y como lo podrás ver y constatar en estos baches, hay personal actualmente en este callejón de Japama, de obras públicas y común trabajando a la par. Es 24-7, como bien lo dijo nuestro presidente, ahorita es el momento de aprovechar en las áreas conflictivas de mucho tráfico vehicular y peatonal, trabajar nosotros, aprovechar que la gente está en la playa, en los destinos, en los ríos, en los santos ceremoniales, y nosotros lo estamos aprovechando para trabajar en este tipo de áreas donde, como te lo repito, el tráfico vehicular es muy conflictivo. Sin embargo, ahorita como hay un rezago, pues en estos días de Semana Santa estuvimos trabajando de la mano de obras públicas junto con Común. ¿Qué buscamos? Que Japama lo que hoy hace, mañana lo tape, y que obras públicas, lo anterior, lo vaya trabajando. Nosotros vamos trabajando en el presente, ellos van a ir trabajando en el pasado, y tengamos que llegar a un momento donde la ciudad esté en cero baches. Trabajo en equipo, espíritu del trabajo con Carado Vargas.